Y aquí donde las tropas ya ven, oh madre mía de cosas que tenemos, madre mía, madre mía, madre mía Suscríbete al canal que es todo gratis Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho Que para chavales estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos hoy chicos en Blox Royale Este juego no lo había traído todavía al canal, no sé ni cómo se juega Uh, tenemos cofre aquí para abrir, ¿no? Ah no, esto es con Robux, esto es con Robux Pues yo quiero cofres Ah, pues ¿sabes cómo me voy a conseguir los cofres? Con codicazo chavales Así que venga, vamos al lío chicos que nos van a dar tres cofrecitos todo guapo Para canjear los códigos de este juego tenemos que darle aquí a nuestro pajarito favorito Y aquí es donde tenemos que poner los códigos del juego Actualmente tenemos tres códigos reactivos Que son los siguientes El primero de todos chicos es este Epic espacio chest Con la E y la C en mayúscula Y nos da un chest epic Un cofre épico Cajeamos Toma ya You have un code d'achete épico Reclamamos El segundo código es este Burry's treasure Con la P y la T en mayúscula Vale, que nos da otro cofre épico También chavales Codicazo del copo de bueno Ahí lo tenemos Ole, ahí Y el tercero y último código es este 30k Vale, que nos va a dar un cofre del metaverso Codicazo del copo de bueno Cajeamos Ahí lo tenemos chavales Ahí lo tenemos chavales Metaverse chest Reclamamos Y era para abrirlo Tenemos que venir aquí donde las tropas ¿No? Voy a poner también open chest Le damos aquí a tropas Y cofres Aquí tenemos los cuatro cofres Que nos han dado Dos épicos Uno raro Y uno de metaverso Así que vengan A cajeros chicos A ver que me da A ver que me da Ábrete Ábrete sésamo Tuma Esto que me ha dado Me ha dado dinero Y un sniper tower Vale, mira de cosas que me está dando ¿No? Dios Estoy súper preparado Dios, pero para allá Para allá Para allá Vamos a abrir otro cofre épico Abrimos el segundo cofre épico Ábrete sésamo Dinerito Gemitas Nooper explosivos Big bomb Starfall Madre mía de cosas que me está dando Madre mía Bueno, quedan dos cofres Vamos a abrirlo Ya que estamos, ¿no? Abrimos este también Ábrete sésamo Pastuki Gemotes Noobs comunes Madre mía, madre mía Madre mía De todo De todo De todo Vamos a abrir el del metaverso también Ya que me pongo Me abro todos, ¿no? Sí señor Pastuki Gemote Para de todo De todo Mira, mira, mira Mira qué cosita Mira qué cosita Hola Qué bueno este Dios Y aquí donde las tropas Ya ven Oh, madre mía De cosas que tenemos Madre mía Madre mía Madre mía De cosas que mando a los cofrecitos Bueno chavales Hasta aquí Hasta aquí llegó el vídeo Y si te gusta mucho Blocks Royale Y quieres que te haya más códigos de este juego Ya sabes Suscríbete Activa la campana Y pégale un buen like al vídeo Y nos vemos en el próximo videíto Hasta luego